Y la devastación de ese monstruo llamado Irma no tuvo piedad de una anciana que decidió no evacuar. Su hijo la encontró muerte en medio de la destrucción. Sin duda, uno de los regresos más desgarradores a la zona de Los Cayos. Ahogado en llanto, el joven le contó a David Rodríguez el último recuerdo que guarda de ella. Una de las muertes confirmadas tras el paso del huracán Irma ocurrió en esta casa móvil. Aquí vivía una anciana hispana de más de 60 años junto a sus mascotas. Ella no evacuó cuando las autoridades lo pidieron. Y ahora sus vecinos y su hijo lloran su muerte. Estamos hablando de una mujer que aparentemente tuvo problemas cardíacos. Mi mamá, mi mamá se me acabó de morir y no me dejan ver nada. Iván está desconsolado y arrepentido de haber dejado a su madre en esta casa móvil cuando evacuó Los Cayos el domingo por la mañana, poco antes del azote del huracán. Le di un beso, que fue el último beso que le di. Le di un beso a los animales, a la gasta y a la perra, y le saludé a los pájaros. Y era como algo, como que, como algo me decía que eso iba a ser la última vez, pero no lo sabía, pero a la misma vez, como lo hice, era como una despedida. Los puntos más fuertes nunca tocó la isla. Sin embargo, antes de llegar aquí, Irma destruyó estructuras en la isla de Antigua, en San Martín. ¡Gracias! ¡Gracias!